¡Hola! Suicida No, no quiero Bueno En este caso estamos, como ya saben, en el famoso jueguito del tiranosaurio Saltando cactus y esquivando Eh... Eh... Pterodactivos Pero bueno No es primera vez que juego este juego Mira, mira, escuche No, no, Renato 400 Una vez llegué a los 2000 es mi récord Hasta ahora Soy tan... No sé cómo... O Francisca 17 está jugando un juego de Roblox Después de que jugamos juntos Pero bueno No es que yo no tenga internet Sino que aún tengo internet Pero este juego... Lo vi, lo vi, lo vi Mira, lo vieron, chicos Mira Si todos ya lo saben, Renato Todos ya saben que hay pterodactivos aquí Pterodactivos También se puede saltar eso, Suadita Sea ¿Qué? Super salto ¡Oh, no! Es saberlo Es saberlo Es saberlo Es saberlo Super salto ¿Qué? Hasta ahora todo bien chicos ¿Por qué? Que sumieron mi récord ¿Por qué? Porque no vas a perder Si entonces no vas a perder Se supone que había una parte Que se pone todo negro Se supone Pero bueno, no hay problema Eso no importa porque Mira, una luna chicos Si, 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 si Ok chicos Primera partida Y ya estamos Todo Oh, está perroso Oh Igual se puede saltar No 1909 casi rompo mi récord Pero Aquí dice Los toppers In this week Y aquí sale el mismo usuario Haco Brickle Se me pegó Haco Brickle Haco Brickle Que Que complete el juego chicos Complete el juego Ese Haco Brickle Su madre Creo que nos supera a todos Bueno Creo que No sé Pero bueno Vamos a Volver a jugar Desde el maldito principio Es que su madre Se fue la luna Se fue la luna Antes que tenía luna Oye Se supone Que se venía Una parte Negra No sé si es que Es porque No Es porque A ver No sé si No sé si aparece la A ver No sé cómo explicarlo Pero A ver Quieren que esa parte negra Aparece en el juego original Donde no hay internet Pero cuando Lo juegas gratis No sé si Si aparece Pero bueno No importa Hasta ahora Todo bien Esa me rozó Me rozó un tiro de Estaba en el noche Pero cuando estaba de día Ok Voy a romper mi récord Si es que puedo Él se había saltado Otra vez 100 200 300 400 500 600 700 800 900 500 Isabel no lo voy a pausar Porque me No lo voy a pausar Porque me voy a desconcentrar Mil Wow Te saltas muy bien Te salto muy bien Uy Pero Casi pierdo Uy Wow Qué eres pro Quieres que soy pro Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Fun Sí Miren Miren Chihuah Sobrepaso Eso se puso brutal Uy, casi pierdo Uy, es ameroso, es ameroso Supero mi record Lo superé Bueno Dos mil No sé si es mi record Pero no me acuerdo No me acuerdo si de verdad pasea Una luna circular Dos mil doscientos nueve, nada mal Nada mal Nada mal Alguien me está tirando a su piedra Alguien me tira a su piedra Dos mil doscientos nueve, nada mal No me acuerdo si de verdad Dos mil doscientos nueve, nada mal Dos mil doscientos nueve, nada mal ¡Sumale! ¿Qué pasa con todo esto? Creo que vas a ganar. Yo creo que no. No se me ocurre 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 Mira mi comida Ay que Renato me está despistando Ok chicos Ya me cansé Me cansé Ya me cansé Así que bueno hasta aquí lo dejaremos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Y adiós